Este martes 14 de febrero en el Día del Amor y la Amistad se llevó a cabo una actividad muy particular en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de San Isidro de El General. Se brindó una serenata con mariachi a todos los inquilinos y usuarios de este espacio. Estuvieron primero en el Mercado Municipal. Y luego en la terminal de autobuses. Una actividad diferente para compartir con todas las personas quienes visitaron este espacio. Preciosa, preciosa, está hermoso esto aquí. ¿Qué me parece que está aquí en el Mercado Municipal? Bien, está bien, aquí estamos disfrutando. Lo más lindo del mundo, porque ustedes valen lo que pesen en oro. Las mujeres tan lindas como usted y gente como esta, y esta muchacha. Y no ve, entonces estoy más, hoy es el día de los enamorados. Estoy enamorado. ¿Está contento, está contento? Contentísimo. Vale lo que pesen en oro ustedes. ¡Viva la espera, senador! Yo estaba por allá y donde oí la serenata me vine, lindísimo, lindísimo, fantástico, me alegró el alma. Me alegró el día también. El día, todo. Estamos encantando. Muy feliz. ¿Hacía falta un poquito de energía así aquí en el Mercado? Claro, claro, hacía falta. Excelente. Sí, es como sacarse la lotería antes de diciembre. ¿Sacó una familia, voy a comer? ¿Y quién se esperaba con el mariachito? Ahí está mi esposa y ahí está mi hija. ¿Quién quita verdad? ¿Las vinieron a hacer en la teara? ¿Salió favorecido usted hoy? Muchas gracias. Muy buena, muy bonita de parte de la Munio, no sé de quién, pero muy bonita. ¿Es el cliente o tiene aquí algún puesto? Tengo un puesto de relojería. ¿Y qué le parece la sorpresa en este día? Muy linda, muy linda. Sí, bastante bonita. Está muy bonito, muy alegre. De verdad que ocupamos algo así para alegrar el ambiente aquí en el Mercado. ¿Qué le pareció la iniciativa? ¿Se la esperaban, no? No, no esperábamos, pero es algo muy bonito. Atrae mucho a la gente y también alegre al ambiente. Bueno, y también nos une un poquito sed, les inyecta un poquito de alegría. Eso ocupamos, de verdad, sí. En la administración de este espacio municipal precisan que el objetivo es llevar a cabo este tipo de actividades para el disfrute de todos los que trabajan aquí y para quienes llegan. Este es parte del cronograma de actividades que tenemos en el Mercado Municipal para hacer alegre los días como estos, que son días conmemorables. Si bien es cierto, hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad, qué mejor forma de traer un mariachi a todos los concesionarios, a todas las personas que trabajan acá, a todas las personas que vienen a visitarnos y mejor forma que hacerlo, dedicando una canción a cada uno de ellos. Bueno, José, importantísimo. Fue una sorpresa que yo pienso que no se esperaban los inquilinos, ¿verdad? La idea es innovar, hacer cosas bonitas, diferentes, que la gente se sienta bien acá, tanto los que nos visitan, hacer un lugar atractivo, también para los que trabajan, en este mercado y en la terminal trabajan más de 300 personas directamente, son más de 100 concesionarios y es parte de hacer un ambiente bonito. Aquí lo que vemos es una gran familia, una familia enorme, y la idea es hacer un ambiente bonito y obviamente hacer cosas diferentes. También este día diferentes negocios como las floristerías estuvieron llenos de clientes. Muchos arreglos de flores, peluches y chocolates fueron muy buscados en este día para regalar. Gracias. Gracias. Gracias.